Corazón, corazón, corazón Tus ojos me están llenando solo con velo No necesito si no abrazarte para sentirlo Y ya no tengo que esperar para saberlo Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Y somos dos, somos dos, somos dos Y somos dos, somos dos, somos dos Y somos dos, somos dos, somos dos, somos dos Qué emoción, qué emoción, qué emoción Ser parte de tu sonrisa y de tu alegría Para amar, para amar, para amarte toda una vida ¿Qué me importa si esta noche es solo tuya y solo mía? Del amor es amor, es amor, es amor, es amor Del amor es amor, es amor, es amor, es amor Y somos dos, somos dos, somos dos Y somos dos, somos dos, somos dos Y somos dos, somos dos, somos dos Cuando va a cañar ¿Cómo te llamas? María, tía, tía, tía El amor El amor Ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor Mi cuerpo sobre la arena se desvanece Me deja mirar el tuyo tendido aquí en el mar Y las estrellas llenan el cielo que resplandece Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor La emoción es un piso Cuando el silencio se calla la boca de no piso